Yo recuerdo que la Navidad llegaba con mi madre cosiendo en el salón, preparando la función que teníamos de Navidad, porque representábamos un Belén y yo no sé por qué, pero durante muchos años, en párvulos, fui oveja. Yo era una de las ovejas del Belén. Entonces mi madre me tenía que hacer el disfraz. Comprábamos unos leotardos de color blanco, me hacía unas botas de ganchillo y luego de un punto muy gordo, muy mullido, me hacía una chaquetita blanca y un gorro que era espectacular, porque me acuerdo que era así muy rizado y la verdad que parecía un poco una oveja de verdad. Y recuerdo ese momento además con el sonido de la lotería de Navidad, del sorteo que nos despertaba por las mañanas, con el olor del desayuno calentito, que se estaba muy bien esos días así de invierno en la casa y la verdad que ese es el recuerdo más especial que tengo de las Navidades. Con Ayuda en Acción tú también puedes hacer que miles de niños de todo el mundo tengan unas Navidades tan especiales como las que yo tuve. Ayúdales a salir de la pobreza. Apadrina un niño. Canal Sur con Ayuda en Acción. Llama al 985-85-88 y apadrina un niño.